Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey, hoy nos vamos de juerga, hey, hey, Vicky, los vikingos, ahora rockan, rolean, na, 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 Vicky. Alfonso, buenos días. Buenos días, Rafa, ¿cómo estás? Bueno, ¿y el tiempo? Me ha dado un respirito. No me lo creo. Sí, sí, hasta sol. Yo pienso que se quede así todo el día. Que se quede, que se quede, que se quede mucho el rato. Desde donde tú eres, el tiempo es más parecido a esto. Ahí llueve bastante menos, ahí llueve bastante menos. ¿Tú eres de Jaén? ¿Y un pueblecito? De Guarromán, provincia de Jaén. Guarromán, ese pueblo cuando vas por la autovía para despeñar perros, ¿no? El mismo, el mismo, el que tiene los pasteles más ricos de toda España. ¿Cómo son los pasteles ahí? Los pasteles son buenísimos, con hojaldre, bizcocho y un poquito de crema, los alemanes que le llaman. Qué bueno, bueno, ¿y qué hace alguien de Guarromán aquí? Pues aquí estamos por una aventura. Aquí hace algo más de 10 años, mi novio y yo decidimos venir a vivir esta aventura en Noruega porque él había estado estudiando su etapa de Erasmus en Tronghen, volvió a España y nos conocimos al poco tiempo y a los pocos meses, él encontró varias ofertas laborales y una de ellas era Hauweson. Entonces dijimos, la aventura va a empezar en un sitio o en otro y ¿por qué no Hauweson? Y aquí vinimos en septiembre de 2012 y aquí estamos. Qué bueno, ¿y a qué te dedicas aquí? Pues trabajo como profesor de español en un colegio privado. Ah, qué bueno. Y español con acento andaluz. ¿Andaluz? Andaluz, siempre. ¿Qué edad tienen tus niños? Mis niños tengo de varias edades, desde 9, 10, 12, 13, ya un poco nivel eso, que sí tienen un nivel un poco más avanzado de español. Y la verdad que es súper interesante porque acercarle al español a través de la cultura, la manera de vivir que tenemos los españoles, pues es muy interesante. ¿Y les hablas de Andalucía? Les hablo, como te digo, es español con acento andaluz. Andalucía está ahí siempre, hablamos y leemos hasta Lorca en algunos casos, o sea, leemos siempre sobre la cultura española, la comida, todo, porque el hecho de aprender un idioma no solo implica poder hablarlo, implica también conocer... La cultura, la gastronomía... Claro, cómo vivimos, entonces eso es muy importante. Y además este país ama Andalucía, o sea que es así. Bueno, y cuéntame, ¿cómo te has adaptado aquí? Pues mira, la verdad, siempre el factor más, un poco más diferente, más llamativo puede ser el tiempo. Lo que hace más que hoy se desequilibra un poco la balanza es el tiempo. Sobre todo lo que aquí se llama el morquetí, la época oscura, que es cuando se hace el cambio de hora en otoño, a final de otoño, ahí es lo que uno más echa de menos, o sea, esto que nos está dando ahora en la cara, este sol. Pero es verdad que en global vivir en Noruega es toda una aventura y es bueno en general, o sea, hay una armonía un poco con todo. El tiempo te quita esa parte, que es lo que tú echas de menos, pero luego tienes otras cosas que te hacen ver que se vive bien. Por ejemplo, a nivel de desempleo, en España, yo no sé, quizás tú tengas el dato 12%, aquí a nivel general es aproximadamente un 3%. ¿Un 3% de paro solo? Claro, pero es que en la zona en la que estamos, en lo que es la zona oeste, debido también al sector del petróleo, el gas y el petróleo, es menos de un 3%. Bueno, cuéntame, ¿dónde estamos? Pues mira, Rafa, esto es un símbolo, un símbolo nacional. Lo que tenemos aquí es lo que en Noruega sería Haralds Tote, que es como el obelisco de Harald. Y Harald es el primer rey que unificó todos los pequeños reinos que había en Noruega en el siglo IX. Estamos en la tierra de los vikingos. Cuando uno llega a Haugesund, que es donde estamos ahora, lo primero que te pone en el aeropuerto es, Welcome to the home of the Viking Kings, bienvenido a la casa de los reyes vikingos. Y entonces, esta es la casa, el origen de los reyes vikingos, del primer rey que dijo que Noruega iba a ser un reinado de un único reino para todos. Y lo que tenemos alrededor es los pequeños monolitos que simbolizan cada condado en ese momento, que son diferentes a los que hay hoy en la actualidad, y en medio la unión Noruega. Y entonces, alrededor, si subiéramos ahora la escalinata, alrededor hay una serie de escudos, y entre ellos hay una inscripción que conmemora ese hecho. O sea, esto pasó en el 872, y en 1872 se erige esto, mil años después, la nación noruega para conmemorar aquella batalla en la que se unificó Noruega. De hecho, aquí se mantiene un pueblo vikingo, una aldea, ¿no? Una aldea vikinga, que está no muy lejos de aquí, y donde, de hecho, se encuentran hoy en día los restos arqueológicos de lo que fue la tumba de Harald. Así que si quieres, podemos hablar. ¿Claro? ¿Sí? Claro, cuando quieras. Venga, pues vamos al lío. ¡Vámonos! A conocer a los vikingos. ¡Hey, hey, viki, hey, viki, hey! Hoy nos vamos de juerga. ¡Hey, hey, viki, los vikingos! ¡Ahora rock and roll-lea! ¡Na, na, 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 viki! ¡Hey! Bienvenidos a Abel Smith. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cuál es tu nombre? ¡Tim! ¡Tim! ¿Estás un vikingo real? ¡A real como vikingo! ¡Un vikingo auténtico! ¡Auténtico, auténtico, con todos sus detalles, sus runas, la descripción de la jarra y todas sus cositas. ¿Su hacha? Sí, la hacha. Y además eso tiene pinta de hechicero, yo creo. Ajá. Dile que sí podemos pasar. ¡Cámen, cámen! ¡Of course! ¡Ok! ¡Thank you very much! Esta es la auténtica casa donde vivían los vikingos, una casa familiar. ¡Qué chulo! Pero todo esto es real. Todo, todo lo que hay aquí es real. Fíjate, además no hay nada más que cosas que ellos usaban en su día a día. El escudo, ¿no? El escudo imprescindible para salir a la calle. Las lanzas. Las lanzas. La lanza y el hacha, las dos cosas. Tenías que sacarlas si ibas fuera de tu granja, fuera de tu recinto, para protegerte. Si no, hasta te podían sancionar. Sí, porque esta gente estaba siempre luchando, ¿no? Esta gente era una gente que la conocemos en el mundo como que era muy agresiva y tiene un poco parte de... eran colonizadores y también buscaban nuevos territorios y ahí pues para llevar a cabo eso eran un poco agresivos los muchachos, pero también al final dejaban otro tipo de cosas que no eran solo eso. O sea, cuando llegaban desconocían lo que se iban a encontrar y lo único que pretendían era también introducir su propio legado y su cultura. Te queda muy bien el escudo, ¿eh? Me queda muy bien y con la barba y todo casi podía creerme yo que soy un vikingo guarromanero. Un vikingo guarromanero, un vikingo guarromanero. ¿Seguimos viendo la casa? Vamos, vamos. Deja el escudo por aquí. Vamos a dejar el escudo por aquí. Que nos ganamos lucha nosotros hoy. Venga, vamos. ¿Y Tim, Alfonso? ¿Vas siempre vestido así o...? Bueno, él en concreto no, pero sí es verdad que existen zonas en las que hay pueblos que todavía mantienen la tradición y viven igual que los vikingos, sin electricidad, etcétera. La vestimenta, la misma casa igual o muy parecida a la que estamos ahora y mantienen todo ese tipo de tradiciones. La manera de vivir que tenían los vikingos en esa época, en el siglo VIII-IX, que es lo que está inspirado más o menos en esta casa. Venga, ¿nos seguimos? Gracias. Bye. It's my life, it's now or never ¿Este es uno de tus sitios favoritos? Sí, aquí hemos venido muchas veces, con la familia, con amigos de España, cada vez que nos visitan. Y he venido con mis primas, con mi hermana. ¿Cuántas hermanas tienes? Tengo cinco hermanos, o sea, yo soy el cinco de seis. Mis padres vinieron en 2012, bueno, 2013. Nosotros nos mudamos en 2012 aquí y ellos vinieron el año después, también vinieron los padres de Bartos y han podido venir varias veces y estar con nosotros aquí, conocer Noruega. Mi padre falleció el año pasado y mi madre ahora también, pues queremos que también intente moverse más y viajar, estar con mi hermana que vive en Navarra, que venga aquí y que también pues haga cosas que antes no podía hacer, porque bueno, los dos hacían cosas pero tampoco muchas y por la enfermedad de mi padre el último tiempo pues también estuvo muy dependiente de esa situación y bueno, pues ahora le intentamos animar en ese sentido. Va a venir, va a venir más veces. ¿Me dices que tu padre falleció y a ti te pilló alguien? Sí, estaba aquí, pero en ese momento yo estaba trabajando en otro proyecto, en otra cosa y tenía la facilidad de teletrabajar y eso me dio también la posibilidad de estar varias veces durante su enfermedad y eso en España, en mi pueblo. Entonces, pues en ese sentido me ayudó. Nunca pasan cosas hasta que pasan y entonces ya vuelve a eso, a decir, ¿estoy en el sitio correcto o no? Entonces esos puntos de inflexión ahí sí te hacen valorar, pues bueno, lo que no tienes en ese momento, ¿no? El que a ellos estés lejos y tú estés aquí. ¿Qué momento tienes tú que digas tú? Mira, hay un momento, Rafa, que yo volvería con los 12 Reyes y volvería a ese momento. Sí, no sé, o sea, el hecho de estar en mi casa. Lo de, por ejemplo, con mi hermano y verme ahí con mi familia, pues a lo mejor volvería a eso, a ese momento de piña en el que yo tenía el apoyo de mi familia ahí, cerquita, y estaba con mi hermano, estaba en mi casa y mi casa estaba más llena también de, ¿no? De más llena de vida y de cosas que pasaban y con mi abuela, la verdad que mi abuela era el último. Y... ¡Uy! Nada, ya está, no te preocupes, Alfonso. ¡Ay, que se me emociona Alfonso! Ya está, tranquilo, churri. ¿Qué pasa? No, no. No voy a ver, no sé si... Pues porque eso, mi abuela me enseñó muchas cosas y te remueve un poco todo. Entonces... Pues ya está eso. Y... Pues sí, la he hecho de menos. Y en muchas cosas, por ejemplo, aquí... Eso también me parece muy bonito. Aquí yo aprendí a... Mi madre me enseñó a tejer cuando yo era pequeño, pero aquí es una cosa que es muy... Muy típico. Muy típico. Y eso me conecta mucho con ella también, con mi abuela, porque... Con mi abuela y con mi madre. Y de hecho, son conversaciones las que tenemos con mi madre. O sea, hablar de cosas que además a mi abuela también le gustaban mucho. El tema de las plantas, las... Lo de tejer. Y yo pienso, si mi abuela me viera, que yo tejo y que me hago jersey o que me hago bufanda o que me hago cosas. Y yo creo... Y yo siempre pienso que... Seguro que te está viendo. Pues aquí estaría orgullosa de ver. Pues seguro que estás muy orgullosa. Que te está viendo desde algún sitio y estará diciendo, mira a mi nieto cómo aprendió a tejer. En Noruega. Eso lo mismo no se lo esperaba que iba a ser en Noruega. Eso lo dije también a mis padres, que cuando... Cuando vinieron, ayer nunca habían volado o habían salido fuera de España. Y se lo dije, le dije, digo, ¿quién os iba a decir a vosotros... Además que me acuerdo perfectamente eso. Le dije, ¿quién os iba a decir a vosotros que ibais a estar fuera de España, que ibais a venir a este país que no tiene nada que ver con España y que es tan diferente? Y luego que ibais a venir aquí porque yo vivo aquí. Y cuando vuelves al pueblo, ¿qué es lo que haces? Cuando vuelvo al pueblo, ve a mi amigo. El ir por la calle y que te salude todo el mundo, o sea, a mí eso me parece maravilloso. Los amigos de aquí dicen que yo voy a ser algún día alcalde de Haweson, no sé si se equivocan o no. Pero es que a mí me encanta que la gente me salude por la calle. Porque me da la sensación, ahí sí veo una conexión con el pueblo. Haweson tiene unos 40.000 habitantes aproximadamente. Y el hecho de llegar, ver a alguien que te conoce porque has trabajado en esta tienda, o en el bar, o en la escuela. Y a mí eso me encanta. Para mí eso es la identidad. O sea, yo, Guarromán no hace falta que diga, es que se me ve y yo en mi vida diré que soy de otro sitio. Porque quiero decir, es donde yo me he criado ahí, yo he vivido ahí, yo he nacido ahí. Y las conexiones con el pueblo no las voy a perder nunca, ni quiero perderlas. Como decimos en Jael, lo que es, es, y cómo habla y cómo canta. Para mí, no sé, el flamenco es una cosa que mi padre, además, en mi casa le hemos mamado al flamenco. Mi padre cantaba. Entonces, yo he bailado flamenco desde que, casi hasta los 25 años, como quien dice, más de media vida. Entonces, al final, todas esas cosas no es, no es que sean ni mejor ni peor, es que cómo eres. Qué buena pinta tiene esto. Esto tiene una pinta maravillosa. Thank you. ¿Esto qué haces? Cuéntame, Alfonso. Pues mira, el cumble, estos son estas bolas que son de fécula de patata y patata. Sí. Y por dentro tienen un poquito de bacon. Estos son todo mulai, todo para la dieta de... Y luego estos corderos, esto se llama spinach, es cordero salado y salchicha. Y luego tiene un colrabi estape, que se llama, que es como un puré de apionabo, que se llama en español. Sí. Que es una hortaliza, que también es típica de invierno aquí. Así que esto es como país a correr la maratón. Como los platos combinados que ponen en guarromado. Exactamente, parecido. Pero mira quién viene por aquí. Hola. Hombre, ¿qué tal? Este es Barto. Encantado, Barto. Barto. Siéntate, hombre. ¿Tú has comido, Barto? No. ¿No? Bueno, ahora te pedimos algo, o de aquí puedes comer también. Tenemos comida para todo. Roba un poquito. ¿Tú de dónde eres? Yo de Córdoba. ¿De Córdoba? O sea, Andaluz por el mundo también. También, también. Ajá, ¿y cuánto tiempo llevas aquí? Pues igual que él, más de 10 años. Lo que pasa es que yo también hice un Erasmus antes, así que ya más de 11. ¿Y a qué te dedicas? Yo ingeniero químico. Estudié en Granada y me vine aquí a trabajar en el gas. Y cuéntame, ¿cómo te has dado tú a Noruega? Bien. Yo cuando tuve Dramo me encantó el país, así que estaba enamorado y lo intenté convencer para traerlo aquí. ¿Qué es lo que más te gusta de Noruega? Pues la naturaleza, sobre todo. A mí me encanta el campo y aquí estoy feliz. Con todo lo que se puede hacer y esquiar y pasear por la montaña y todo. ¿Y lo peor de vivir en Noruega? La oscuridad, el invierno. Y el sol sale a las 9 y media, se pone a las 3 y media, pero vamos, que hace así encima del horizonte. Casi ni te enteras. Ahora estoy trabajando y no lo veo. Y además que se está nublado y olvido, no lo veo. Alfonso se me ha emocionado aquí hablando de su familia, pero por lo menos se tiene a ti. La verdad es que estar aquí lejos de tu familia no es lo mismo estar solo que estar con otra persona, con la pareja, porque ya se lleva mejor. No es lo mismo. ¿Y qué es lo que más echas de menos de Córdoba? Pues el salmbrejo. El salmbrejo de mi madre es el mejor. Y los huevos rotos. Siempre que voy me los pido. Qué bueno eso. Bueno, pues aquí ha llegado justo a tiempo, ¿eh? A ver qué me ponen. No es un salmbrejo roto. Pero también te puedes hartar. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahora te vamos a llevar a un sitio que yo creo que te va a encantar. Es una pasada. Es una sauna que hay aquí cerca que es chulísima. Perfecto. Voy a reír, voy a bailar, vi, 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 la, 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 voy a reír. ¿Aquí tenemos la sauna? Sí, esto es muy típico. Típico de Escandinavia, para relajarse un poquito y darle un poquito de suavidad a la cosa. Viene bien porque hace frequete. Pero esto tiene una gracia aquí metida. ¿Cuál? Aquí tenemos el calorcito de la sauna y el mar al lado. Así que, nosotros te queremos invitar a que nos acompañes a dar el salto. O sea, te metes en la sauna. Te metes en la sauna. ¿Y después te tiras al agua? 70, 80 grados. Hombre, vikingo, escandinavo. Y hay que probarlo. Hay que probarlo. ¿A cuántos grados está el agua? Eso a unos 7, 8 grados. Imposible. ¿Cómo que imposible? ¿De 80 a 8? Solo está hecho. Voy a coger una pulmonía, tío. Que no, que no. Tú llegas nuevo, vaya. Después de haberme comido dos albóndigas, me ha dado un corte de digestión. Nuevo, rejuvenecido. Y vamos. ¿Cómo te refieres hasta el invierno? Yo me meto en la sauna y me tiro al agua. Tú me habías dicho que bailabas flamenco, ¿no? ¡Ah! Sí, tú me bailabas un poquito. Y te prometo que me tiro al agua. Eso está más difícil, pero ¿quién me canta? ¡Canta! ¡Venga, dale! ¡Adiós! ¡Oye! ¡Toma! ¡Y hasta ahí! ¡Ya está! ¡Vámosle, venga! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.